Pobladores del asentamiento Humano Esperanza de Río Cumbasa, parte baja de Tarapoto, esta mañana denunciaron públicamente la apropiación de un sector designado como área verde, el mismo que según el presidente de este sector fue entregado por la expresidenta, realizando presuntas irregularidades para favorecer a quien hoy realiza la construcción en esta área protegida. Sí, nosotros yo creo que a principios de 2014 estamos viviendo y este tema nos ha traído muchas consecuencias, incluso heridos, amenazas, amedrentamientos a las antiguas directivas, porque eso es lo que han hecho. Tenemos dos directivas ya pasadas, yo soy el tercer presidente de este asentamiento, entonces han amedrentado. Si alguna vez nos recuerdan, como ustedes periodistas, una vez han puesto balas en sus casas, ¿se acuerdan? A los dirigentes que supuestamente en ese momento éramos Esperanza han puesto balas en sus puertas. Hasta ahorita las ex subprefectas, la Nike, estaba coludida con la presidenta, con la Estefanía Arias Luna. Entonces esos temas no se han esclarecido. Desde ese momento los problemas no se han terminado hasta ahorita. Entonces, ¿qué hacen aquí las autoridades que cuando se les llama no vienen a su hora? Yo, por ejemplo, como presidente acá, yo tengo que velar por el bienestar y salud de todos los usuarios que yo represento. Mientras no, estoy en mi cargo. Ahora, lo que nosotros en Comodidad nos sentimos acá es que esta área que están los señores construyendo hemos dejado para área verde, área como un jardín. Señaló que el área en donde se realiza la construcción existían plantas que los vecinos sembraron, ya que estaba designado para ser un área de recreación para los niños. Sin embargo, ahora esta persona tomó posesión de este lugar sin previo aviso. Ahí, ¿no? Había dos jardines. Así como ese ve ese coco, los tamaños que están de ese coco, así había tres cocos aquí sembrados para que se vea una hermosa llegada para esta zona. En donde nosotros no hemos avalado, no hemos permitido con la mayoría de la población construir, ni mucho menos nosotros dar consentimiento a esa posesión. En donde una minoría de las personas que han aprobado, supuestamente, su posición ahí. Pero lo que yo quiero quedar en claro es ahorita, no vamos a permitir esa construcción. Y estamos advirtiendo, ¿no? Ahorita somos unos cuantos vecinos de seguridad ciudadana y también los pobladores que vivimos aquí, en los cuales se sienten defraudados por parte de la municipalidad. Área de fiscalización ayer estaba presente, en donde yo solicité la presencia. Quedamos en un tema en donde ellos deberían de parar todo hasta regularse el tema. Para que tú puedas construir una vivienda, como lo están haciendo, con material noble, se necesita un permiso, ¿no? Un permiso de parte de la municipalidad. Dijo que además de la expresidenta de Esperanza de Río Cumbasa, también está involucrada la ex-suprefecta de la provincia de San Martín, por lo que esperan que las autoridades actúen de oficio y determinen, según el mapa catastral, si se puede o no ocupar esta zona. Esa es justamente, había una presidenta llamada, ¿no? Donde dividió junto en complicidad con la ex-suprefecta Nike, en complicidad, porque ese momento ya era para sacar a la presidenta, pero no se pudo llegar porque ella vino y empezó a hablar de que no se va a llevar ninguna reunión y no, y lo pararon todo. Entonces empezó a entrar la empresa Gárgano, la inmobiliaria Gárgano, ¿no? ¿Para qué? Para prácticamente a nosotros tenernos, ¿no? De su lado, como para inmobiliaria. Y nosotros nunca, en ningún momento, en ninguna parte del acta, hemos permitido a esa empresa que elabore. Porque junto con la notaría Rodríguez Ríos. Bueno, ¿ustedes van a tomar algún tipo de decisión mucho más fuerte contra esta señora que de repente no tiene autorización para la construcción y sobre todo en área verde? Mira, si las autoridades como la municipalidad brillan por su ausencia, ¿qué más que nosotros mismos tomar por nuestras propias manos? Esperan que en los próximos días, personal del área de catastro, así como fiscalización, llegue al lugar para determinar si cuenta con la documentación para realizar la construcción antes que los vecinos decidan tomar acciones a respecto. ¡Gracias!